El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria informó que el gobierno sirio acordó aplicar el cese de hostilidades acordado por Estados Unidos y Rusia. El ministerio dijo que la campaña militar contra el Estado Islámico y el Frente Nusra, así como contra otros grupos terroristas, continuará según el acuerdo con Estados Unidos y Rusia. No obstante, añadió que el ejército sirio tiene el derecho de responder a cualquier violación por parte de los grupos armados en contra del pueblo o el ejército. En tanto, el presidente sirio Bashar al-Assad anunció que las elecciones parlamentarias que por lo general se llevan a cabo cada cuatro años tendrán lugar el 13 de abril. En 2012 se le permitió participar a varios partidos, pero el vencedor fue el gobernante partido Bashar por poco más de la mitad de los escaños.